Creo que será grandioso para nosotros. Así es. Disculpe, ¿alguien vive en esta casa? No, la casa está abandonada. ¿Compraremos la casa? Sí, hagámoslo. Tendrías que cuidar de la casa y a mi hijo Lucas, no sé. Esté aquí. Estaremos bien. Tengo que ir a trabajar, hijo. Pero Shirin va a estar aquí, ¿eh? Y se la pasarán genial. Hola. Sabes lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿De qué hablas? En esa casa, acabando de mudarse, su hijo desapareció. ¿Puede un muerto regresar a la vida? No, no puede. El niño con quien juegas. ¿Qué te pidió? ¿Qué quiere, Lucas? Él quiere jugar. ¿Hola? Le teme al coco. Es él. Es tirada en hechos reales. Vi a un niño ahí dentro. No hay algo más que podamos hacer. Fuiste mala. No eres mi mamá. Lo que pasó es que mi esposa enfermó mentalmente. ¿Shirin no es amable contigo? Algo malo pasa aquí. Hay algo en esa casa. ¿Qué demonios hiciste? Cuando el demonio llama.